Bienvenidos a todos a la E-Liga BBVA AMX 2021. Quédate conmigo para revisar el formato de la competencia más importante de EA Sports FIFA 21. El formato se divide en dos etapas importantes. La fase inicial es la fase de calificación, donde se dividirán 6 clubes por cada grupo con un total de 18 clubes participantes. En esta fase se jugarán en un formato todos contra todos el mejor de un partido, acumulando puntos por cada victoria obtenida. Los dos mejores de cada grupo podrán proseguir hacia la fase final del torneo. Mientras que los clubes posicionados en el tercer lugar jugarán la reclasificación para obtener a los dos restantes que avanzan a la etapa final de la competencia. La fase final se disputará con un formato de eliminación directa en una serie al mejor dos juegos, ida y vuelta. Los equipos avanzarán de esta forma hasta llegar a la gran final y convertirse en dueños de la copa de la E-Liga BBVA MX 2021. Y no solo eso, el campeón recibirá un pase directo para los Norteamérica Playoffs de Global Series que clasifican a la FIFA y World Cup 2021. No te quedes fuera, síguenos en nuestras redes sociales, nos vemos el 11 de mayo.